Hola, estamos aquí con Mónica Torregrosa, ella es maestra de español y directora del departamento de español y también es fundadora junto con Raúl Gutiérrez del departamento de estudios de latinx en el Collio Community College y también es una chilena que llegó a este país en 1984. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un poco cómo fue que llegaste aquí. Estaba yo terminando la universidad y estudiaba inglés y yo tenía la meta de ser profesora universitaria y era ya el año 82, 82 y medio y en aquel tiempo no había becas para gente de humanidades, las pocas becas que había para hacer doctorado por ejemplo eran más que nada para la gente de ingeniería y a mí me tocó la buena suerte de tener un contacto, un profesor mío tuviera un contacto con un profesor de una universidad acá y me ofrecieron venir a hacer un máster en literatura inglesa que era lo que yo lo que yo estudiaba, así que por eso me vine, vine con una beca. Muy bien. Todo por la buena voluntad de mis profesores, no del estado. Y dime una cosa, tú eras pequeña cuando Allende subió al poder. ¿Cuántos años tenías? Nueve. Nueve años, pero tú has estudiado obviamente la historia de tu país, de origen. ¿Qué nos puedes contar sobre cuál era la cultura en Chile antes de que Allende subiera al poder? De antes me acuerdo poco, me acuerdo mucho de durante el gobierno de Allende. Pero de antes en realidad era un país muy democrático, en aquel tiempo raro en comparación con por ejemplo el vecino Argentina, y que no había tenido un golpe de estado, hacía más de 50 años. Había tres partidos, como en Estados Unidos hay dos, había tres. La derecha, en aquel tiempo se llamaba el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, que era el partido mayoritario de centro, y luego estaba la izquierda. En aquel tiempo serían comunistas, no sé si el socialismo ya se había inventado, pero puede ser. Que era siempre relativamente pequeña. Entonces era una democracia. A cada seis años elegíamos presidente. Yo me acuerdo de la elección de Allende porque me enteré ese día que los uniformados no votaban. Cosa que cambió obviamente durante la dictadura militar. Pero el día de la elección era un día libre para todos. Nadie trabajaba, solo se iba a votar. Y yo como era chica andaba en bicicleta por un barrio de mi casa y habían ahí siempre uniformados. Y un amiguito me dice, oye, ese uniformado, ese no va a votar. Yo dije, pero ¿cómo no va a votar? Y le fui a preguntar, oiga señor, ¿verdad? No, me dijo que aquí servimos al Estado. Eso es importante porque eso cambió completamente una vez que los militares fueron gobierno. Pero eso era la sociedad chilena, era una sociedad civil respetuosa de las instituciones. Ya. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque hablas del comunismo en Chile. Y el comunismo es algo que está ahora muy estigmatizado. Pero ¿qué era el comunismo en ese tiempo en Chile? Mira, en realidad yo no soy ninguna experta en eso. Pero lo que yo me acuerdo era que estaba la gente que uno decía es comunista. Eran estudiantes universitarios. Que eran de espíritu joven, idealista, revolucionario. ¿No? Y ellos llevaban la marcha y salían a marchar y luchaban por la justicia social. Y ya durante el periodo de Frey, que fue los seis años antes de Allende, ya se veía un poquito de inquietud en la sociedad. ¿Por qué? Por eso. Porque Frey estaba tratando de hacer reformas, como la reforma agraria, la reforma educacional que él comenzó a hacer. Pero nunca era suficiente. Siempre era como para complacer a la clase media. Frey era demócrata cristiana. A Frey también lo mató la dictadura de Pinochet. Frey. Entonces, para mí eso era ser comunista. También había en aquel tiempo, cuando yo era chica, un miedo a estos comunistas. Se suponía que también eran como terroristas. Lo que nunca... Los comunistas en Chile jamás han utilizado la violencia. Jamás. Nunca. Todo lo han hecho por la vía democrática. Ese es el Partido Comunista en Chile. Y eso te lo digo porque tengo una muy querida amiga que es comunista. Y la conozco hace muchos años. Pero entonces eran los que sacaban la cara. Había una facción del Partido Comunista, que era el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que nació en mi universidad. Y ellos sí advocaban porque había que luchar con armas. No se podía hacer la justicia social y hacerlo de manera democrática. Pero era una minoría, era una facción. Sí. Bueno, y... Bueno, gracias por eso. Cuéntame un poco sobre la clase media en Chile. Entonces, otra vez durante el gobierno de Frey y durante el gobierno de Allende, la clase media siempre era mayoritaria. Chile era un país... No vamos a decir que era súper igualitario. No. Pero había una gran clase media donde se podía hacer, por ejemplo, tener trabajo en una fábrica, tener un sindicato, tener beneficios de salud. Y tener dos hijos y arrendar una casa pequeña en un barrio modesto, por decirte, ¿no? No voy a decir que era fácil. Había otra minoría que era la realeza chilena, ¿no? De los fundadores de la patria, que tenían casas en Miami o casas en los lugares más bellos de Chile, frutillar o en las playas, ¿no? Y que se iban con toda su familia y todas sus empleadas y todo eso a veranear. Hay una obra muy conocida, una obra de teatro. Se me va a olvidar ahora el nombre, pero que se trata de eso. En fin, entonces era una alcurnia. Pero no eran gente... No eran gente ostentosa. Porque ser ostentoso en Chile es el peor pecado. O sea, era en aquel tiempo. Bueno, y el resto, digamos, la verdad no tengo cifras, ojalá pudiera dártelas, pero el resto era como la clase media. Sí. Gente que tenía trabajo de profesor, de secretaria, de ingeniero, de arquitecto, de lo que sea, profesionales, ¿no? Ideológicamente, esta clase media era una clase católica. Siempre. Más o menos conservadora, pero moderada. Correcto, correcto. Y tú dirías que había polarización en la sociedad en esa época? Yo creo que sí, que la polarización empezó antes de Allende. Seguro, Allende no inventó la polarización. Claro. Solo que se puso peor, ¿verdad? Así que sí, había mucho clasismo. O sea, el clasismo en Chile siempre ha existido y todavía continúa. Racismo, por supuesto. Bueno, venimos de la colonia española. Correcto. Un sistema de castas. Claro. Pero, por ejemplo, durante el periodo de Frey, una de las cosas que Chile tenía que eran espectaculares, que ahora, mirándolo, uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo volver a eso? La educación pública, ¿verdad? La educación pública chilena era gratis. Yo, mi hermana, que tiene cuatro años mayor que yo, y yo fuimos las únicas en mi familia que pagamos matrícula para ir a la universidad. Y a una universidad pública de mucho prestigio. No todo el mundo podía entrar. No había universidades privadas. Todas eran públicas. Y la educación pública era de buena calidad. La educación secundaria pública era de excelente calidad. Tanto que si tú estudias en un liceo o si vas a un colegio de monjas, como fui yo, te encuentras en la universidad con compañeros que jamás, nunca han ido a una escuela privada. Yo siempre fui a colegio católico. Y en la universidad conocí gente que fue a un liceo público. Para mí era una novedad. Porque nunca yo en mi medio, digamos, me había juntado con ellos. Pero la universidad era una gran ecualizadora, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Donde ahí tú veías el mundo, cómo era. Te salías tú de tu pequeño mundo, ¿no? Y mi familia no era de alcurnia, pero era de clase media sólida, de mandar a su hijo a colegio privado. Que no es lo mismo que mandar a su hijo a colegio privado aquí. Claro, claro. Entonces, pues bueno, hay una elección democrática y Allende sube al poder. ¿Cómo? Danos un pequeño panorama de la sociedad y de la cultura en ese momento. Bueno, ya de hecho durante la campaña de Allende se empezó a ver mucho, pero mucha polarización y violencia de ambos lados, ¿no? Estaba ya de antes el Patria y Libertad, que es la facción violenta, digamos, de la derecha. Y por supuesto el MIR, ¿no? Por otro lado. ¿Qué es el MIR? El Movimiento de Izquierda Revolucionario. Gracias. Y el Patria y Libertad eran así neonazis, pero hasta se vestían así. Y bueno, entonces se veía ya eso. Pero eligen a Allende y casi poca gente lo puede creer. En el caso mío, mi familia, mi papá votó por Allende. Porque él tenía confianza en las reformas. Mi papá tenía una tienda de ropa, una pequeña tienda de ropa para caballeros. Nunca blue jeans en esa tienda, ¿no? Y mi mamá siempre fue derechista, porque su padre había sido de la marina. ¿Era de buena familia? Bueno, sí. Mi papá no, mi papá no. Mi papá no cursó ni siquiera tercer grado. No alcanzó. De una familia muy problemática y de mucha pobreza. Bueno. Entonces, bueno, eligen a Allende y inmediatamente la gente toma partido. ¿Vas con Allende o sin Allende? Porque en realidad era como algo insólito. Recuerda que es el único, y bueno, no sé si es el único ahora, pero en aquel tiempo era el único y fue el primero reconocido socialista o comunista que lo eligen democráticamente. El único presidente que había antes era Fidel Castro, que fue por revolución. Entonces, ya empezaron a decir que ya nos vamos a volver Cuba. Que ya para el año 70, ya Cuba había empezado, todavía estaba en una buena época, todavía lo apoyaba en la Unión Soviética, qué sé yo. Pero no querían ser como Cuba por todos los exiliados, incluso que había en Chile. Cubanos que se vinieron a Chile. Bueno, entonces se empezó al tiro a tomar partido. Y eso se vio a todo nivel, a nivel familiar. Yo estaba en aquel tiempo, cuando eligieron Allende, estaba en el año 70, nueve años, en cuarto grado. Pero en mi colegio, y más en los colegios públicos, empezaron a formarse el centro de alumnos por partido. O sea, mi hermana, que la echaron del colegio de monja, por ser muy desordenada y respetuosa, se fue a la escuela pública. Porque mi mamá le dijo, yo no te pongo en otro colegio para que te vuelvan a echar. Se fue. Y ahí se metió en política mi hermana, que es cuatro años mayor que yo. Entonces, ella ya estaba en el high school. Y ahí había, de hecho, ella era compañera de una subsecuente ministra de bachelet. Porque empezaron ahí su carrera política, en el high school. Entonces, estaba polarizado. En el caso personal, yo tenía un cuñado que era comunista y trabajó mucho en la campaña con Allende. Y luego trabajó en su gobierno, en el gobierno regional, en Concepción. Y tenía otro cuñado que era prácticamente del Patria y Libertad, súper derechista. Entonces, los almuerzos familiares, todos los domingos que venían a mi casa, yo observaba ahí como salían en las conversaciones. Se volvieron los almuerzos familiares, se volvieron difíciles. Hostiles. Claro, o sea, porque se ponían realmente a discutir así, muy alto. Hasta que alguien tenía que decir, ya, vamos a comer postres, olvidémoslo. Pero eso nunca había ocurrido en mi familia. O sea, yo, de chica, eso a uno le impacta. Entonces, se ve, como en todos los niveles de la población, se ve ya esa división de que tú eres allendista, te eres comunista o no. Bueno, dime una cosa. O sea, ¿tú qué piensas que eran las facetas, los aspectos del régimen de Allende que fueron más amenazantes para la derecha o para el establecimiento? Bueno, la economía, la privatización, la toma de toda la fábrica, la nacionalización del cobre, imagínate. Yo creo que eso fue lo primero que empezó a poner muy incómodo. Bueno, obviamente ya sabemos, ¿no? Que desde antes que saliera elegido, ya Estados Unidos estaba tratando de alterar los resultados de la elección, ¿verdad? Entonces, se venía eso de antes. Entonces, el día que Allende asume el poder, ya comienza la administración de Nixon, en aquel tiempo, a tratar de luchar y prevenir que este gobierno tenga éxito. Pero creo que todos esos cambios económicos deben haber asustado a la clase alta y a los inversionistas. En el caso nuestro, digamos de todos los días, ¿no? Eso de la escasez, ¿no? No sabíamos, no sabíamos bien de los acaparamientos que había, pero inmediatamente comienzan a haber escasez de los alimentos básicos. Creo que eso es uno de los recuerdos más claros que tengo. Entonces, las colas, ¿no? Nunca hubo tarjeta de racionalización como había en Cuba. ¿A qué le llamas? ¿Qué significan los acaparamientos? Bueno, que había gente que al llegar la mercancía al supermercado, agarraban, qué sé yo, el jabón, el champú, el arroz, la harina, y la acaparaban, la llevaban a otro lugar y la vendían en el mercado negro. Entonces, el supermercado solo en vez de tener, por ejemplo, 20 kilos de azúcar, tenía 5. Entonces, había una cola para comprar los 5 kilos de azúcar y te vendían solo por kilo. Entonces, había un mercado negro activo. Totalmente, totalmente. Como niña, yo obedecía a mis hermanos mayores los cigarrillos. No se encontraba cigarrillo. Entonces, nos mandaban a nosotros, que yo tendría 9, 10 años, y me vendían a mí cigarrillos. No había, pero vendían solo de 3 cajetillas, 3 paquetes por persona. Entonces, me mandaba, mi hermano mayor, me mandaba a mí y a mis amiguitos, a todos a hacer cola. Cuando llegaban los cigarrillos, había el letrero en el negocio de la esquina, llegaron cigarrillos. Ahí íbamos nosotros a hacer cola, porque nos pagaban, mi hermano me pagaba. Y luego mi hermano acaparaba cigarrillos y los vendía de uno a uno a sus amigos que no tenían hermanos chicos que fueron a la cola. Claro, se aprende el sistema. Total. Mi hermano, en aquel tiempo adaptado en la universidad, lo hacía como chiste. Pero eso es como un micro ejemplo de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces, eso inquietó a la clase media y a la clase baja incluso, de la gente que no tenía, eso de lo de las cacerolas, que se yo, que no tenía para hacer de comer. Por ejemplo, mantequilla, como por dos años. Yo descubrí, descubrimos ahí lo que era la margarina. Porque eso sí había, por alguna razón, pero mantequilla no. Pero, por otra parte, la gente que había tenido menos recursos toda su vida, ¿qué le importaba si nomás le vendían un kilo de azúcar, si nunca había podido comprar más? Además, estaba lo del litro de leche para todos los niños. Nunca sus hijos habían tenido un litro de leche al día para su familia. Entonces, a ellos no les molestaban estas cosas. En eso trabajaba mi cuñado. En asegurarse de evitar acaparamientos y en asegurarse de, cuando llegaba, por ejemplo, un cargamento de alguna fábrica o algo, un camión, de llevarlo primero a una población, repartir allí, y luego llevarlo al negocio de la esquina que me llegaba a mi casa. Entonces, ahí empezó también un desnivel enorme en la percepción del gobierno de Allende. Para una persona como mi mamá, que no tenía que hacer de comer, no tenía como llenar la olla, claro, que nunca tuvimos hambre. Ahora yo lo veo. Comíamos margarina, ¿y qué problema? El pana era un pana así, medio como que no tenía buen gusto. Si algún día había queso, era espectacular. Pero nunca nos faltó. Yo jamás nunca tuve hambre. Eso es tan distinto para las personas que sí tenían hambre antes y que ahora no tenían. Ya inmediatamente cambia la perspectiva. Para unos el gobierno es espectacular. Y para los otros, este gobierno que no sabe manejar la economía y que no puede ir a comprar champú. Tampoco había champú. Había que inventarse. O sea, llegaba y había que usarlo y ponerle agua para que... En mi casa, seis mujeres con pelo largo, imagínate. La botella de champú no duraba. Pero esas son cosas que uno ve. Durante ese tiempo, hoy a uno le gustaba alegar este, Allende tan incompetente, mira que no te podemos ir a comprar esto y lo demás allá. Pero ahora yo lo veo, ¿verdad? No, no solo ahora, sino que una vez que fui creciendo, nunca tuvimos hambre. Claro. ¿Tú recuerdas algunas cosas positivas? ¿De su gobierno mientras estuvo en el poder? La música. Eso fue algo que él utilizó muy bien. Y resulta que, de hecho, ahora hay un buen documental. Un excelente documental que hizo un cantante, Nano Stern, que se llama En septiembre canta el gallo. Y es bellísimo. Es el único que existe de su tipo, donde traza el movimiento de la nueva canción, desde los 60. Y termina con el día del golpe. No continúa con la represión de los músicos ni nada. Porque no quiere enfocarse en eso, quiere enfocar en la creación. Entonces, eso de la música fue espectacular, porque nosotros nunca habíamos escuchado música chilena, así gente como Víctor Jara. Era espectacular. Era algo nuestro. Música folclórica. Era el canto nuevo. El canto nuevo. Porque la música folclórica eran las cuecas que se bailaban y el patriotismo con banderitas chilenas. Esto era, se cantaba del campo, la violeta parra, todas esas cosas. La violeta ya estaba muerta cuando salió Allende, pero su música nunca va a morir. Entonces, ese movimiento cultural era inspirador. No para gente como yo que tenía 11 años y que yo prefería escuchar a Cat Stevens, ¿verdad? Pero para la gente que era más adulta. La otra cosa es todo lo que sea cultura. O sea, los libros. La editorial Kim Antu, eso era lo mejor de todo. Era una editorial donde publicaban todos los clásicos sabidos y por haber como por 10 centavos. Y se vendían y salían y salían. Había kioscos en las esquinas, llenos de Dostoyevsky, incluso Hemingway, incluso los gringos también. O sea, no solo los rusos, ¿no? Los griegos, las tragedias griegas, todo, 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 en un librito así chico de la editorial Kim Antu, que no duraban. Porque tú los sabrías, estaban muy mal producidos. Pero la gente podía leer. Pero el contenido estaba accesible. Total. Para todos. Claro, eso era espectacular. Nosotros nos acordamos de eso. Entonces, eso era algo que se veía, pero súper bien. Toda la parte, la parte cultural, educativa. Y yo no lo viví, pero lo que veo ahora en gente mayor que yo, que habla de gente como Ariel Dorfman, que es escritor y profesor, profesor emérito, porque ya está mayor, pero todavía publica como en el New York Times. Ariel Dorfman es una gran persona sabia que trabajó con Allende. Se salvó por un error. Se salvó porque no estaba en la moneda, por un error. Un amigo fue porque él tenía que ir a otro lado. En fin. Pero él me identifica mucho a mí, porque es mayor que yo. Es de la generación de mi hermana, ¿no? De mi hermana que te conté. Pero él habla del idealismo de aquel tiempo. Y de lo lindo que era creer que estaban haciendo algo distinto. Él escribe en dos de sus memorias, que son bellas, bellas. De todo eso. Eso también, yo me imagino, para la gente que, digamos, tenía esa edad, esa generación, tiene que haber sido lo máximo de vivir eso. Claro. Y bueno, desgraciadamente llega el golpe. Y a partir del golpe, las cosas empiezan a cambiar rápidamente. Totalmente, claro. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el golpe ya se veía venir. Ya, digamos que era como crónica de una muerte anunciada. Para la gente que estaba en política. Para la gente como yo, o como otras personas, que eran chicos, no sabíamos. Pero yo sí me enteré, como una semana antes de que iba a haber un golpe, como yo espiaba en mi casa. Yo era chica y yo me enteraba de todas las cosas que hacían mis hermanos mayores. Yo era la espía. Y mi hermana mayor, que estaba en el high school, que era demócrata cristiana y era presidenta, junto con una comunista, del centro de alumnos. Mi hermana estaba muy conectada con el partido demócrata cristiano en Concepción, que en aquel tiempo es la tercera ciudad más grande de Chile. Y vino un representante local de la democracia cristiana y vino a mi casa. Y se encerró en el living con mi hermana. Y yo. Y él le dijo ahí, como en una semana más va a haber un golpe, así que prepárate para no ser ya más presidenta en tu liceo. Mi hermana tendría 16, 17 años. Y algo va a pasar. Así que, digamos, mantén la calma, quédate tranquila. No haga ruido. Claro. Y aunque ella no corría peligro porque ella no era comunista, ella era demócrata cristiana, pero igual. Y claro, así mismito ocurrió. Entonces, cuando ocurrió el golpe, mi reacción personal fue que felicidad, yo me voy a quedar en casa porque mi primer recuerdo es que mi madre me abre la puerta, ella siempre me despertaba en la mañana para ir al colegio, y me abre la puerta temprano, tipo 6 y media, 6.45, algo así. Y me dice, esto puede que no esté correcto, porque no recuerdo la hora exacta en que los tanques invaden la moneda. Pero en mi memoria, me dice, no hay, fíjate, me dice, que no va a haber clase porque se han tomado la moneda y hay tanques también en Concepción. En los regimientos ya están ellos preparándose para movimiento. Yo feliz me quedé, no, no tenía idea lo que significaba eso. En realidad para mí era que no tenía clases, eso era lo mejor de todo. Imagínate, claro, mi única excusa es ser niña. Y luego nos fuimos enterando por ese día, de ya se va apagando todo, inmediatamente toque de queda. No recuerdo muy bien, mi papá que era bien movido en la parte política, no recuerdo bien, debe haberse quedado en la casa, nadie debe haber salido. No recuerdo que nadie saliera de la casa ese día, ni por la semana siguiente tampoco, porque teníamos toque de queda a las 6 de la tarde. Entonces, y se terminaba como a las 9 de la mañana. O sea, el tiempo que tenías para circular era pequeñísimo, esa primera semana. Y sí se escuchaba, se escuchaba violencia, se escuchaba... Yo vivía en una calle central, muy principal, cerca de la universidad, y se escuchaba de repente ahí balazos, coches que perseguían a otros, un par de cosas. No estoy segura si es parte de mi imaginación, pero creo que sí ahí se podía escuchar. Una cosa que ocurrió, por ejemplo, fue que mi hermano, que tenía una novia en una parte céntrica, se quedó, tuvo que quedarse a pasar la noche en la casa de la novia porque lo pilló el toque de queda. Y esa misma noche, en ese edificio, arrestaron a alguien. Y se veía el edificio que daba como a la vuelta de mi colegio. Y se veían ahí los hoyos de las balas. Y mi mamá tenía mucho terror cuando supo que en ese edificio había habido un arresto. Y yo me acuerdo de haber ido al colegio la semana siguiente y de ver los agujeros de balas, cuando en mi vida yo había visto ninguna bala, o sea... ¿Tú te acuerdas qué sentías o qué pensabas? Yo decía, esto qué raro. Yo decía, y claro, con miedo. Lo único que era bueno era que en el colegio ya no había más protestas, ni en el centro. Mi colegio quedaba como al frente de la plaza. Y ahí en la plaza municipal era donde estaban las protestas. Muchas veces en mi colegio teníamos que cerrar las ventanas por las bombas lagrimógenas de las protestas. Que existían todos los días. Había protestas durante Allende, ¿no? Protestas, huelgas. Y entonces de repente tú estabas en recreo, por ejemplo, y sentías las bombas lagrimógenas. Ahí fue como aprendí a andar siempre con un limón. Para aprender... Yo nunca estuve en ninguna protesta, pero aprendí rápidamente cómo aliviar los síntomas de una bomba lagrimógena. Que es de chupar un limón. Yo no sé si funcionará, pero más de alguna vez lo hicimos. Entonces, todo eso cambió. Y yo podía ir caminando. Nunca había ningún temor de que... A la vuelta, en la mañana nunca había protesta. Pero a la vuelta, de que me tuviera que dar una tremenda vuelta por allá por el parque para no pasar por el centro porque había protesta. Eso volvió a ocurrir, por supuesto, en los años 80 cuando se levantó la gente contra Pinochet y volvieron las protestas. Pero yo ya no vivía... Sí vivía en el país, pero ya estaba en la universidad y eran protestas muy diferentes, obviamente. Así que, aparte de esos cambios inmediatos, hubo un momento en el que se restableció cierta normalidad. Claro. O sea, lo que la gente esperaba era que Pinochet estuviera ahí un par de años que pusiera orden. Porque la verdad que el caos era... El caos económico, el caos social, era demasiado. Nunca nadie podía terminar la universidad cuando tenían que terminar. Tenían que terquearse un año más por las huelgas. O sea, todo el mundo estaba así como ya aburrido de tanta pelea. Entonces, se esperaba que Pinochet volviera. Entonces, cuando... Ya después de un par de meses, ya... Bueno, el toque de queda lo vivimos. Creo que todavía había toque de queda en el 84, en Concepción, cuando me vine. Por años. Años de años. Vivimos con eso. Inventamos las fiestas. Cuando ya me tocó ir al high school, ¿no? Inventamos las fiestas de toque a toque. Porque el toque empezaba a las 1 de la mañana, por decirte, o a las 12 de la noche, y terminaba a las 5 de la mañana. Y entonces inventamos, se inventaron las fiestas de toque a toque, donde la fiesta empezaba tarde y te quedabas toda la noche. Por supuesto que eran, en mi opinión, un par de fiestas que fui muy aburrida. Porque ya a las 4 de la mañana te querías ir a tu casa y te daba un hambre. Entonces se inventó todo un aspecto social con respecto a estas fiestas de toque a toque. En fin. Increíble cómo los humanos se adaptan a cualquier circunstancia. Era la nueva cosa. Fiesta de toque a toque. Ya tenías que ser más grande para ir una vez. Genial. Pero, este... ¿Qué te iba a decir? Entonces, claro, se normalizó la cosa. Pero hubo toque de queda. Ahora, lo que se decía, digamos, en las clases medias. Las mujeres, las señoras, muy contentas, porque el marido tenía que volver a la casa. No podía salir con los amigos o con la casa chica, con la amante, lo que sea. Tenía que volver a la casa temprano. Y, de hecho, mi papá, que era muy metido en política, cerraba su tienda tipo 9 de la noche, hasta las 10 haría la caja, lo que sea, y de ahí salía a comer con sus amigos. Y nunca llegaba a la casa antes de las 12. Bueno, los primeros meses después del golpe nunca habíamos visto tanto a mi papá. Porque a las 10 de la noche tenía que estar en la casa. Entonces, todos felices, porque comíamos como familia. Estas cosas que uno, de repente, considera que son como triviales, pero que para el día a día van causando una diferencia. Entonces, nada, no alegábamos contra el toque de queda. Sí, que a nivel cercano y íntimo se sienten efectos que no se pueden comparar con lo que está sucediendo a un nivel mayor, a un macro nivel. Y no se veía nada de la violencia que estaba ocurriendo, ni por la tele, ni por ningún lado. O sea, quema de libros, yo jamás nunca vi, más que en la tele muchos años más tarde. Pero desaparecieron las ediciones. No, esa editorial Kimantú desaparecieron. La gente que tenía libros de esa editorial Kimantú tuvo que quemarlos en su propia casa. Los discos que teníamos, claro, porque si te allanaban la casa y te encontraban eso, te podían llevar. Los discos que teníamos de los grupos como Itigimani, Yapu, Kilapayun, ay, Dios mío, mejor escondías esos discos. O sea, que hubo una persecución. Total. No, inmediata. Inmediata. Entonces, hablábamos antes como los maestros los despidieron, muchos fueron arrestados, muchos desaparecieron. Incluso los estudiantes tenían que pasar una prueba ideológica para ver si eran aceptados de nuevo en la escuela. ¿Cómo viviste tú eso? No mucho, porque yo todavía estaba en el high school, ¿verdad? El golpe para mí fue en el séptimo básico. Entonces, para mí, mis años como de adolescencia fueron esos. Mis hermanos iban a la universidad, pero nunca escuchamos de esas cosas. Sabíamos, obviamente, que a los profesores los habían despedido. Mi cuñado era profesor de economía, conocido comunista. Si eras de derecha, no te pasaba, no te pasaba la clase. Ya todo el mundo sabía que si tomabas la clase con el profesor Medina tenías que ser marxista, porque si no, tenías que ser brillante para poder discutir con él. Y que no te pasaba. Decían, yo no sé si será cierto. A él, obviamente, lo despidieron inmediatamente. A mi hermana, que era profesora, también por ser esposa de él, le dieron su sueldo y le dijeron de aquí, nada más. El rector de mi universidad, un hombre que siempre era un médico, que siempre fue muy conocido, lo tomaron preso y lo llevaron a la isla Kirikina, que era una isla pequeña cerca de mi ciudad. Y de ahí lo desaparecieron. El hijo de él era de mi edad y yo fui al kindergarten con él, me acuerdo. Entonces, eso se sabía. Que no se sabía dónde estaba el rector, que habían traído un marino o un militar para que fuera rector de la universidad. ¿No? Eso sí se sabía. Pero nunca nadie, creo que nadie sabía la embargadura, el alcance que tuvieran estas cosas y de las torturas y esas cosas como que se minimizaba. Y también, como ocurrió en Argentina, era el por algo será, algo habrán hecho. ¿Verdad? O si se justificaba de alguna manera. Sí, sí, algo, o si ese está desaparecido, ¡ay no! Ese se fue a Argentina porque tenía otra mujer en Argentina y dirán ahora que está desaparecido. La gente decía esas cosas, yo escuchaba esas cosas. La cultura del eufemismo. Total, claro, o de no creer. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que los chilenos, y esto es muy relevante hoy día para los Estados Unidos, creo que estábamos tan convencidos de que en nuestro país la democracia era lo más fuerte del mundo, era nuestro orgullo, que nunca nadie y que las Fuerzas Armadas eran respetables, respetuosas. Mira, a los policías que pronto cuando asumió Pinochet los convirtieron en Fuerza Armada, antes eran una fuerza policial, pero no eran las ramas de la Armada con la aviación, con la, claro, con los militares, con la aviación y con los marinos. Marinos. ¿Verdad? Con la marina. Los policías, así que uno veía todos los días, fueron incorporados al gobierno militar, a la Junta, ¿no? Y se convirtió esa rama en otra rama militar, ¿no? Antes de eso, a los policías se les daba el asiento en el bus todo el tiempo. Tú veías a un policía y como que lo venerabas porque era gente sacrificada, no ganaba mucho dinero. Y yo recuerdo claramente de que alguien me enseñó a mí de niña que si se subía un policía al bus y íbamos todos con la puerta colgando más o menos en aquel tiempo como se agarraban los buses, que alguien tenía que pararse aunque se fuera una señora embarazada y darle el asiento a ese policía. Esa percepción cambia. O sea, ¿cuándo se iba a imaginar uno que esos mismos policías luego iban a salir con perros policiales a atacar a la gente? O sea, mi marido cuando fuimos a Chile ya en los años 80 y vimos los policías uniformados con esos perros tremendos y con Uzi machines en la plaza y con un gran bus donde te subían si te agarraban y uno paseando por ahí haciendo shopping. Mi marido, yo para mí eso era pan de todos los días pero cuando mi marido vio eso él nunca había su primera visita a Chile su primera visita a Chile me dice Mónica ¿qué está pasando aquí? Y para mí los anuncios siempre están ahí. Bueno, ¿quién se iba a imaginar con ese respeto que teníamos de las fuerzas armadas y de la policía que se iban a convertir en torturadores en asesinos y corruptos también? Nunca nadie entonces por una parte estábamos tan convencidos de que nuestra dictadura era, de que nuestra democracia era tan perfecta no, no perfecta sino que era tan sólida que nuestras fuerzas armadas eran tan respetuosas ¿no? que esto no esto en Chile no eso ocurría en Argentina ocurriría en Guatemala pero en Chile no jamás entonces nunca nadie se imaginó que la dictadura iba a durar 19 años ¿no? Porque no vuelve a haber una elección No, no para nada no para nada de hecho el Congreso y la Constitución quedan desaparecidos Total claro y mucha de esa gente exiliada o sin trabajo y el Gabinete de Allende se va a un campo de trabajo a la Isla de Oson claro donde los tenían concentrados ¿verdad? Sí Hay una película también de eso que es muy bonita y lo que me parece increíble es que la mayoría de ellos fueron asesinados fuera de Chile que fueron perseguidos fuera de Chile y los mataron Solo dos Letelier y Prats los otros fueron asesinados ahí mismito ahí mismo o los pusieron en la cárcel y le dijeron que se habían ahorcado por ejemplo cuando luego se ve que no pero solamente dos que yo sepa porque Schneider lo mataron en Chile y luego Letelier que fue el de Washington y luego Prats con la esposa en Buenos Aires y eso sí se supo y todo el mundo lo de Prats claro que se supo porque él era famosísimo entonces la gente decía alguien u otra persona le puso una bomba no sé un accidente Sí los dos fueron unas bombas puestas en los autos Correcto Correcto Pues entonces no hay congreso no hay constitución no hay elecciones hay una represión brutal Completo control de los medios y de la educación y una demagogia claro galopante leí ahora lo que el general Merino decía que el objetivo de la junta era hacer a los chilenos felices y una vez que quitaron todos los libros de texto instituyeron algo que se llamaba el libro blanco del cambio Sí yo solo aprendí en ese documental en el mismo de la BBC que viste tú no sabía pero lo que sí hicieron fue borrar muchas cosas para que la gente recordara por ejemplo por muchos años al golpe de estado se le llamaba pronunciamiento militar Sí como que limpiaron la historia la relataron de una manera diferente Total claro yo estaba en aquel tiempo en el high school claro entonces por ejemplo mis clases de literatura eran todas como de literatura británica de literatura griega nunca me enseñaron a mí los escritores del boom yo los vine a aprender ya cuando me hubo graduado de la universidad y escritores latinoamericanos también estaban bastante controlados Total porque todos eran comunistas o izquierdistas de alguna manera incluso Vargas Llosa que ahora por supuesto es completamente diferente pero todo gente que yo hubiera podido leer en aquel tiempo Vargas Llosa yo había leído alguno de eso porque mi hermana los había leído en el liceo antes del golpe y claro no de pequeña era difícil lectura pero ahí me convertí en una buena lectora porque aprendí de pequeña a leer cosas que eran difíciles que no eran algo así donde el lector tenía que participar como Rayuela y esos libros pero una vez que estuve en el colegio donde yo hubiera leído esas cosas nada y estudiábamos mucho lingüística mucha lingüística la teoría del signo que se yo la taxonomía del lenguaje claro nada de estos otros de García Márquez por ejemplo cuando se ganó el premio Nobel yo no había leído nunca nada de él imagínate entonces cambió eso un control total no se sabía no se sabía o sea alguna gente sí sabía obviamente la gente que estaba en la resistencia sí sabía pero la gente normal así regular no otra vez un año después del golpe nosotros fuimos de vacaciones y ahí me encontré con una familia amiga cuyo hijo era de Santiago que también fueron de vacaciones ahí y este muchacho y yo recuerdo tenía yo como 14 años él me dijo que en el río Mapocho había cadáveres que salían de repente y la gente iba a la orilla del río a ver si aparecía su desaparecido yo no le creí yo le dije ah tú como eres de Santiago se te ocurren esas cosas que esas cosas ocurren cuando era obvio que era verdad yo me enteré o sea un par de años después quizás o quizás de ahí me quedé pensando y preguntaría y alguien me diría no recuerdo cuando comprendí que eso era verdad pero recuerdo así de juego de adolescente de escuchando así a Cat Stevens más o menos y él me dice eso pero ¿cómo? y era cierto y ¿quién se lo habrá dicho a él? no sé o sea algo se sabía obvio ¿verdad? claro no puedes ocultar todo para todos todo el tiempo pues entonces Pinochet se declara el jefe supremo de la nación y no es hasta muy tarde que hay un referéndum y lo sacan ¿cómo cambia entonces? ¿estabas tú ahí? porque esto fue ¿cuándo fue el referéndum? no me acuerdo yo creo que fue el 80 en el 80 ¿tú todavía estabas ahí? estaba ahí en la universidad y ahora sí que ya estaba más enterada de las cosas porque obviamente para algo sirvió crecer no la universidad necesariamente porque yo estudiaba inglés pero 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 para eso entonces ya se conocían más cosas y se circulaban de repente música libros clandestinos que uno podía tener acceso y leer entonces para eso todo el mundo supo que eso fue un chiste ese referéndum que le puso porque incluso yo me acuerdo pude votar estaba lleno no había registros electorales entonces quien especialmente si eras de derecha podías ir a votar muchas veces si eras conocido de derecha porque no había ningún registro electoral si habían destruido todos los registros electorales no había sistema electoral no no nada nada era como un país empezar de nuevo entonces fuimos a votar y resulta que era obligatorio votar porque el carné de identidad en aquel tiempo era una libretita y cuando votabas te cortaban te cortaban una esquina y si no tenías la esquina cortada te podían dar una no sé que te podían hacer pero en aquel tiempo todo el mundo tenía tanto miedo te podían arrestar que nadie sabía lo que iba lo que podían hacer entonces fuimos a votar y la pregunta siquiera alguien podrá saber esto con más detalle pero la pregunta era totalmente ridícula o sea era así como que quieres que continúe Pinochet por el bien de Chile o quieres que venga un invasor o que no respeten a la patria no sé era una cosa loca no era eso pero era algo totalmente ridículo incluso en la parte del sí había una banderita chilena y en la parte del no no sé si habría que algo negro no sé aparte estoy inventando eso pero yo me acuerdo un cráneo con huesito claro algo así era tan ridículo tan obvio y además que no era muy privado porque tú claro te ponía había unas cortinas así pero estaba lleno de soldados intimidante claro entonces obviamente que por gran mayoría absoluta ganó el sí de continuar con Pinochet entonces eso fue un chiste pero él se instituyó como presidente de la nación se sacó el uniforme militar cambió su forma de hablar un poquito para que para parecer que tuviera más cultura el pobre que cuando hablaba como militar daba discurso y era como que le estaba hablando a las tropas entonces eso siempre le chocaba a la gente hasta la clase alta le chocaba a ese nunca lo aceptaron las clases altas nunca aceptaron a Pinochet porque Pinochet no viene de de familia de alcurnia educada claro o de medios pero el poder que tuvo este entonces claro la cantidad de dinero que sacó del país para sí mismo porque aparte no solo para él sino para su familia había nepotismo había corrupción había sus amigos comerciantes o productores claro o sea cuando por fin eso se supo ¿no? y estuvo arrestado hasta en Londres y todo eso la gente siempre decía mira volvió más desprestigiado Pinochet cuando por fin volvió a Chile lo dejaron volver que se muriera ahí decían le pueden perdonar tortura asesinato pero desfalco eso no eso no se le perdona en Chile porque con eso digamos quedó un poco más desprestigiado en aquel tiempo y si hubiera vivido si hubiera continuado vivo le hubieran hecho algún juicio me imagino lo arrestaron en el 98 y murió en el 2006 por ahí no me acuerdo pero no duró muchos años más entonces después de ese referéndum ridículo ya estaban organizando la resistencia se estaba organizando un poco mejor entonces por ejemplo el año 81-82 la Universidad de Concepción que siempre era mi universidad tu alma mater mi alma mater y que además siempre fue la cuna del MIR la cuna de los marxistas la cuna de los revolucionarios todo ocurría ahí de hecho Edgardo Enríquez y su hermano que son uno de los más famosos emblemáticos desaparecidos eran de ahí en fin entonces la universidad comenzó a formar un centro de alumnos así verdadero y empezaron a empezaron ahí las protestas pasivas donde yo pude participar los sit-ins ¿no? que se llamaban y ahí también teníamos compañeros que eran los sapos los espías que uno nunca yo me enteré de un amigo que yo tenía que era espía y me quedé choqueada pero se comprobó que era espía y empezó entonces empezaron las marchas en el centro todo muy pacífico y por supuesto ahí también desaparecían gente de hecho otra cosa que ocurrió que fue así chocante en mi universidad fue que en algún momento las protestas se volvieron tan masivas que entró la policía al campus universitario y esto era no tenía ningún precedente quizás en Argentina pero en México bueno claro pero en el año esto te estoy hablando del 81-82 que yo estaba claramente 83 probablemente entran los policías al campus que es un campus totalmente cerrado porque la universidad de Concepción no es como otras universidades que están en el medio de la ciudad y que tú tienes acceso por muchas calles céntricas es un campus universitario con una laguna con montañas con árboles bellísimo se desconoce por su belleza pero tienes que ir es como que está en el fin del mundo para la montaña arriba de hecho está construido hay algunos edificios que hay que subir y subir para llegar al edificio a la biblioteca por ejemplo o la que era en aquel tiempo ahora seguramente no entonces entran y en eso resulta asesinado en el estacionamiento de mi facultad un muchacho ahora hay una placa pero yo recuerdo haber ido a clases al día siguiente porque al día siguiente todo lo como lo ocurrió en el 68 en México todo lo barrían pero la sangre todavía estaba y yo recuerdo eso como algo muy informativo para mí de ver esa sangre en el estacionamiento que era un compañero de mi facultad era por supuesto del departamento español esos eran los izquierdistas porque eran los literatos los de inglés como yo eran más neutro o de derecha o de derecha claro pero ya en aquel tiempo estaba y estaban tratando de que formaran este centro de alumnos que dirigía estas protestas y estas cosas así que ya estaban empezando a cambiar las cosas ya los obreros estaban saliendo también a protestar y me dices que ahora los chilenos tienden a olvidar lo que fue la represión sí desafortunadamente resulta que obviamente el pronunciamiento militar y estoy haciendo comillas con las manos nunca se enseñó hubo una generación entera que quedó en la total oscuridad primero crecieron en dictadura eran la generación de Ricardo Zambra que es un gran escritor chileno que escribe sobre eso que es la generación que viene detrás mío o sea ellos eran niños de 5 o 6 años y también si me acuerdo del nombre de esta otra escritora me va a salir que también es muy joven y escribe de esto de esa generación de los 80 que crecieron fueron niños de los 80 en la oscuridad total con un sistema de educación totalmente guiado por la cultura militar por la cultura social también con obviamente censura total en los medios entonces crecieron en esta oscuridad sin enterarse de nada y y era una relativa ignorancia total cultural no solamente del entorno social en el que vivían sino no hay una conexión con el mundo exterior claro entonces mucha gente exiliada que volvía por ejemplo yo he leído muchos testimonios de gente exiliada que podía volver y decían su familia nunca nadie le preguntaba nada como que nadie tenía tenían miedo de hablar de eso de qué le había pasado de cómo habían salido y de cómo habían sufrido su exilio afuera incluso la gente decía ay es que hallar el exilio viven mucho mejor que en Chile porque viven en Alemania y tienen ahora educación universitaria ya está doctorado no sé qué más pero no se hablaba de eso no se habla así como realmente eso ocurrió también en mi familia nunca hablábamos de cómo mi hermana había tenido que salir de mi cuñado de lo que había sufrido en fin nunca se conversaba eso como tema y bueno son esos traumas profundos como los sobrevivientes de campos de concentración que tienden a no hablar o a los soldados que regresan de las guerras que no hablan de eso claro o sea por una parte es un tema difícil por otra parte la sociedad está completamente cerrada entonces existe como en Chile decimos el mundo de Bilsipap que es una bebida es como la Coca-Cola chilena pero es de fruta un mundo así feliz de puras películas norteamericanas música norteamericana la la land todo claro exacto entonces es una generación como perdida muchos de ellos como estos escritores escriben sobre eso del trauma que tuvieron pero mucha gente además ya quiere como cambiar y como que no continuar porque hubo por supuesto cuando vuelve la democracia comienzan las investigaciones de los derechos humanos la comisión Valech la primera y la hay dos Valech es una y la otra se me va a escapar que hace el presidente Alwin que era que fue el presidente transitorio donde él pide disculpas a los chilenos en fin y la evaluación de los daños claro se hace una investigación entonces la gente comienza a pero todo es moderado porque Pinochet es senador de por vida él se autodesignó y que escribió su constitución del 80 que es la que estamos tratando de cambiar hoy increíble aunque la constitución ha sido enmendada y creo que ya nadie puede ser senador por vida pero en aquel tiempo era así entonces no era tampoco era una democracia muy controlada muy frágil porque además la gente tenía recuerdo de los 19 años anteriores o 17 entonces no querían que volviera a ocurrir entonces hacían lo posible por mirar para el otro lado y decir ya por lo menos algo de democracia entonces llegó pero hubo un periodo en que se publicitó en fin y mucha gente como que dijo ya vivimos eso ya vivimos lo de Pinochet lo de Allende ya es como que ya demasiado y ahora entonces con esto de los plebiscitos de las dos constituciones que no han aprobado mucha gente dice no no se han hecho o no para los 50 años que fue el 2023 para los 50 años se hizo mucho estudio de lo que piensan los chilenos de esto cómo estamos qué sé yo y ahí se vio que una gran una gran parte recuerdo no tengo las cifras en este minuto pero gran parte de la población dice que el golpe fue un evento histórico o sea algo como que ocurrió pero no no conciencia de lo terrible que fue y de cómo afectó a generaciones de por vida del daño tan profundo del daño tan profundo de la división de la sociedad porque ahí sí que se dividió la sociedad creíamos que estábamos divididos con Allende pero con esto mucho peor ¿no? entonces de la gente que de propio Pinochet y de la gente que estaba a favor de la democracia una división enorme de no creerte de no entender de no tener esa compasión por lo que pasa pues sí desgraciadamente vemos algunos paralelos que estamos viviendo en Estados Unidos y me pareció muy pertinente que vinieras a hablarnos de tu experiencia te agradezco muchísimo que lo hayas hecho y yo sé que es algo personal pero ojalá nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo y abrir los ojos exacto nunca take for granted tomes por hecho nunca tomar por hecho la democracia que en este minuto mucha gente dice oh ¿cuál es el peligro? es peligro cuando yo vi especialmente cuando hay alguien que te dice que quieres ser dictador exacto cuando yo personalmente cuando yo vi el alzamiento del 6 de enero me quedé paralizada gracias a Dios no estaban ahí los militares pero yo pensé en ese momento porque los militares no estaban haciendo nada para defender la democracia pensé en ese momento que los militares iban a salir fíjate como que era como un déjà vu aunque yo nunca vi el golpe con mis ojos obvio y esta gente se veía pero estaban armados estas milicias estaban armados y se están armando en este momento porque en el minuto que con lo del juicio de Trump están teniendo más todavía más razón en su mente de armarse están preparándose para una lucha armada y nunca se debe descontar y no tomar en serio eso nunca porque el terrorismo más grande de este país siempre han sido los white supremacists los supremacistas blancos lo mismo viene de lo mismo del nazismo de la supremacía blanca entonces nunca olvidar nunca tomarlo nunca darlo por hecho nunca pensar que aunque sean 200 años de democracia como en este país que alguien venga y la destruya que alguien no pueda venir es indestructible claro nunca pensar eso para mí eso es el mejor como la mejor moraleja nunca nunca pensar eso porque imagínate así es que te agradezco un montón a mí este tema obviamente me apasiona muchísimas gracias y eres bienvenida en cualquier momento continuamos la conversación que empezamos en el panel sobre la identidad latinoamericana seguimos ahora estupendo un millón de gracias a ti chao un millón de gracias un millón de gracias a ti